La información es escasa. Nadie puede negar que cada vez que se escucha el nombre de Carla Vigo, 22 años, el nombre de la reina Leticia, 50 años, emerja espontáneamente. Si bien, el lazo que mantienen se mantiene bajo un hermetismo absoluto, se sabe que la esposa del rey Felipe está atenta a todo lo que tenga que ver con la hija de su hermana. De un tiempo a esta parte, la presión mediática alrededor de la joven artista había disminuido. Esto como consecuencia de la confesión que realizó a través de redes sociales donde dejaba en evidencia un tema un tanto delicado en cuanto a su salud. Por fortuna, consiguió dar con especialistas que le brindaron las herramientas necesarias para poder salir a flote en una situación tan delicada. Cuando nadie lo imaginaba, el nombre de Carla Vigo volvió a acaparar la atención. Los trascendidos fueron concretos y confirmaron que el pasado 19 de agosto la sobrina de la reina de España fue ingresada de urgencia en el Hospital La Paz de Madrid. Si bien no se conocen detalles sobre los motivos que la llevaron a la joven a pedir asistencia, al parecer no revistió gravedad, ya que Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz, padres de la reina Leticia, se retiraron de las instalaciones tras recibir información de los médicos que la atenta. Mi apoyo han sido mis amigos y mi familia. También el baile porque me ayuda a no pensar en nada y a cuidarme de todo. Desde entonces el hermetismo volvió a caer alrededor de la joven artista. En las últimas horas, fue Carla quien a través de sus redes volvió a acaparar la atención de la prensa. En esta oportunidad, una publicación en la que se revelaba el trágico final de un caso que mantenía en vilo a la localidad de Aranjuez, lugar en el que la sobrina de la periodista creció fue lo que sumió a la bailarina en una profunda tristeza. Gracias por ver el video.